Versos del cacique de la junta El cacique si era vestiador o no Ustedes me comprendieron Hay lo mucho que sufrí Ustedes me comprendieron Hay lo mucho que sufrí Juancho no pudo venir Tuvo que irse para el cielo Guancho no pudo venir Tuvo que irse para el cielo Me imagino que el cacique está con Iván Ahí ya la acuerda El micrófono Salgo para toda la gente Es lo mismo que he sufrido Eso a mi nunca me pasa Si Juancho estuviera vivo Hoy tuviera O el cacique Siendo un muchacho sincero Más lo mucho que he sufrido Pero dejo Iván conmigo Para cantarle a mi pueblo ¿Cómo es que se acaba uno? Por eso quiero decir Juancho no pudo venir Pero aquí mandó a su alumno Excelente Iván Sureta como siempre Que caseta tan bonita Que hace tiempo no veía Y Gaira se ha dado cita Pa' ver a Dios Medes día A Dios Medes no lo calla Dios Medes nunca se calla Y esto canto para ustedes Porque Dios Medes Dios Medes Donde pisa y donde vaya Más arriba y vas con esta Usted no tiene reemplazo Hoy cantando para ustedes Usted no tiene reemplazo Hoy cantando para ustedes Yo pido que alce los brazos Todo el que quiera Dios Medes Canto para las mujeres Lo dice la mente mía Ahí está Dios Medes día Y lo que la gente lo quiere Hoy acompaño a Dios Medes Como ustedes pueden ver Alcenlo pa' mi también Que yo también soy de ustedes Excelente Iván Sureta Tú fuiste tan buen muchacho Tú fuiste tan buen muchacho Porque Juancho era un gran hombre La pasión pase de Juancho Pa' glorificar su nombre Excelente Iván Sureta Ese es la uno que quiere presentarse al vecino Valle del Rey Y quedarle reír Para mí Iván Sureta Y mi compadre que llegaba en este video Que debería presentarse también a la piquería Porque es un referente en los versos A ver qué pasa Si se hacía ahí al ruido con los versadores en Valle del Par No creo que le vaya mal Porque Iván Sureta y Iván Sureta Y todo el mundo lo sabe Para toda la gente saber quién es Iván Sureta ¿Ustedes qué opinan? Será que si se presenta no le va bien en la piquería Será que le va a regular Será que le va a ir de lente Vé, estás en la modalidad de la piquería Quiero leerlo A ver ustedes qué opinan Lo dice la mente mía Lo dice la mente mía Canto yo soy competente Y ahora que grite bien fuerte El que quiera Dios me decía Mi mente que así lo canta Y me lleno de emoción Voy a tocar este acordeón Pa' Gaire y pa' Santa Marta Como ustedes pueden ver Y es cosa que se respeta Por eso si lo hago bien Aplauden a Iván Sureta Iván Sureta Y tiene la acordeón Presentes en la piquería Y también en acordeón Mándele, mándele esto Al compadre Iván Sureta Mis versos van paso a paso Pongan cuidado esta frase Le voy a repetir este pase Para que me alcen los brazos Y solo Mándele esto